Cumbia, cumbia, cumbia colombiana La nueva fuerza de la cumbia en México Cuando yo escucho un tambor sonar Que alegría tan grande siento yo Como también los ejecutar Ese es el don que le debo a Dios También la herencia de mi papá Con su amor fue que él se inició También la herencia de mi papá Con su amor fue que él se inició ¡Ey! 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 ¡Ey Para mí es más que una riqueza, por eso la quiero conservar, y la aprecio con benevolencia, vivo pa' cosechar. Y la aprecio con benevolencia, vivo pa' cosechar. Esto me viene por tradición, esto yo no lo cogí del suelo, es que también tocaba un tambor, que era mi difunto, bisabuelo. Alegre debe estar en el cielo, que sus hijos siguieron su don. Alegre debe estar en el cielo, que sus hijos siguieron su don. Y nos vamos, directo para Guerrero, Michoacán, o no Willy. Y ahí te dejo la herencia, Jesús Álvarez, Arturito y Luis. Uy, uy, uy.